Se les advirtió, señores, se les dijo en este programa, se trató de contactar a la procuradora, sin embargo, no tuvimos éxito. Y sí, a unos días de que el gobernador de Veracruz, con licencia, pidiera esa licencia, hoy no sabemos dónde está. Hay varias teorías, te las vamos a platicar, sin embargo, se giró una orden de aprehensión, o eso es lo que dijeron ayer, lo que dijo Denise Merker en su programa. Así es, Denise Merker confirmó el pasado lunes 17 de octubre en su noticiero en 10 en punto, hablaba sobre una aprehensión que se iba a hacer por parte de la PGR. Esto es una denuncia emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en contra del gobernador con licencia, Javier Duarte, que está desaparecido. Lo que sí es que, ok, eso está bien, tú escuchas ese medio y dices, perfecto, se dictamina esta orden de aprehensión en contra de Duarte. Pero después, en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, ayer en la noche, se dice que no hay ninguna información sobre una orden de aprehensión contra el gobernador con licencia de Veracruz. Y diferentes medios están dando diversas versiones de lo que está sucediendo y el paradero que muchos culpan a, bueno, Favlino, Flavino o Fabi... Flavino Ríos. Qué nombre más complicado y muy complicada su posición, porque al parecer él cumple con lo que era su mandato, que era esconder todo lo que haya hecho y el paradero de su amigo Javier Duarte. De acuerdo con la investigación de las autoridades mexicanas, son al menos 500 millones de pesos y eso los vimos en el reportaje que sacó Animal Político, donde estas empresas inexistentes recibían dinero que fueron a parar en terrenos. Ahora, el gobernador con licencia hace unos días dijo con Noret que él tenía tres propiedades. ¿Sí? A su nombre, seguramente. Porque sus cómplices, el secretario de Finanzas, José Antonio Char, Amansar, tiene 16 casas en Lantejas. El secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez, tiene 19 en México y en Estados Unidos. José Armando Rodríguez Ayache, su concuño, tiene uno en la Torre Pelícano. Moisés Manzur, su mejor amigo, el que le dejó la herencia. Tres inmuebles en Polanco. Esto ya es vergonzoso, sobre todo porque al igual que Guillermo Padrés, hoy no sabemos dónde está. Este gobernador que era activo en redes sociales, que le encantaba el Twitter, le encantaba tuitear, tiene seis días sin un solo Twitter. Claro que sí, eso reportó desde su cuenta Carlos Loret de Mola, diciendo que Duarte estaba totalmente desaparecido y no nada más porque nadie lo haya visto, sino también porque no había tenido actividad en sus redes sociales. Lo que sí es que Miguel Ángel Yunes, que es el gobernador electo de Veracruz, advirtió que el sábado pasado, ayudado por Flavino Ríos, había dejado el Estado en un helicóptero, que fue, o sea, por parte del gobierno del Estado, le ayudaron a salir, muchos dicen que se fue a Puebla, muchos dicen que llegó aquí a la Ciudad de México, al Desierto de los Leones, y otros que hasta dicen que está en una de sus propiedades en el Estado de Veracruz, que él no ha salido. Lo que sí es que a mí se me hace muy increíble, porque él dijo que iba a pedir licenciada para preocuparse de sus asuntos de seguridad y poder enfrentar el de los casos de los que estaba siendo acusado, pero si tú no tienes miedo, no tienes ninguna razón por la cual esconderte o desaparecer de otra forma. Señor Duarte, no se esconden en Iztapalapa, ahí encontramos a los Abarca, va a ser muy sencillo dar con su paradero, y así es, esperemos, por favor, por favor, que no vuelva a suceder lo mismo de siempre, que no solamente con Guillermo Padré, sino con este gobernador con licencia. Y también no es el único gobernador que se necesita llevar el proceso del cual, en las últimas elecciones, y lo hemos mencionado muchas veces aquí en Diario de Confianza, varios gobernadores alrededor de la República ganaron las elecciones pasadas por traer este discurso de querer tener todo el peso de la justicia en contra de estas figuras que se dedicaron a desfalcar y sabotear todos los estados, incluyendo, bueno, a los dos Duarte y a Roberto Borges en Quintana Roo, que él está tranquilo, él está en Quintana Roo, en sus casas, va a comer, no tiene miedo, pero no se ha llevado nada a cabo. Lo hemos platicado mucho, el discurso está chingón, voy a meter a la cárcel al ratero que estaba antes de mí, pero ¿sabes quién lo ha hecho? Carlos Joaquín no lo ha hecho, no lo ha hecho el Bronco, y él ya lleva un año, no lo ha hecho el gobernador electo Miguel Ángel Llunes, y pues así nos lo vamos a pasar. Ojalá que no, ojalá que no, porque si no, nunca vamos a cambiar, y nosotros tenemos que también exigir que queremos justicia, y si le dieron un voto de confianza a la ciudadanía a estos candidatos ya electos, se necesita llevar a cabo lo que prometieron. Díganos ustedes, señores, ¿dónde chingados está Javier Duarte? Si alguno de ustedes lo ha visto, nosotros en Diario de Confianza vamos a entregar una jugosa recompensa, porque vamos a hacer el trabajo que las autoridades no están haciendo.